Añadir... ¿Señor? ¿Nathan? Los designios de Dios son inescrutables, Natán. Piensa en cómo ha sobrevivido esta caja de madera a la carne que la construyó, la preservó y la veneró. Es una pena que sea muda y ciega y no pueda hablarnos de nuestros antepasados. De Moisés en la cumbre del monte, de Miriam y de Aarón. De Josué ante los muros de Jericó. ¡No, señor! No provoquéis la ira del señor. Su morada no debe ser profanada por manos sin consagrar. Tocarla es morir. Como digas, Natán. El arca, el arca de la Alianza, se cae. El arca de la Alianza, se cae. Está muerto. Prestad todos atención y llevad el testimonio de lo que habéis visto para que la gente conozca la voluntad de Dios. No es el momento adecuado para entrar en la ciudad. Desenganchad los bueyes y que se levante el tabernáculo en este lugar. Que el arca permanezca aquí, fuera de los muros, hasta que Dios nos indique que ha amainado su ira. Gracias por ver el video.